Este estilo tinta negra en ese clan viene rifando El Paco West, el Elliot Boy, como siempre ya van sonando Fumando, ando, como siempre me prendo un porro Fumo oro y después de eso ando como un puto loro En cada verso clavo, ya me quedé hasta calvo De los globos que le echo, mira mi vida y talento Y todo lo que tengo, todo lo que he conseguido Y después de estos versos quedarás bien satisfecho Tú no controlas el aire como controlo los versos que yo elaboro Y como canto todos los coros Tú te la pasas tirado, tumbado en la casa Mientras la N seclan y la tinta negra se levantan Prende el teclón con el estilo cabrón Que ya llegó el Paco West sonando con el Elliot Wolf Prende el teclón con el estilo cabrón Que ya llegó el Paco West sonando con el Elliot Wolf Mientras sigo elaborando letras y barras de oro Elliot trae el oro blanco rifando cel en los coros Como lobos devoramos bases y MC de algún modo Trenos bases, trenos rappers, los acabamos del todo Ni modo que no, es como un golpe al mentón Yo imparto rutina de versos, entro en cada reclón Soy un master cabrón, domino la tensión Estructurando versos mágicos en otra dimensión Simón, domino el tiempo bajo el efecto del ritmo Entro en tus oídos, te domino como el hipno Los hits que preparamos todos el domingo Podrían pasar de ser canción a ser todo un gran hipno Y viste como lo domino Cuando rapea el Paco escucho cerca los orgasmos femeninos Con este hit los extermino Preparen bien la boca mother fuckers que con esta los termino Hey, es la tinta negra y la NC clan rifando como siempre Vamos por la calle con pinta de delincuentes Cielo, en cielo Cielo, en cielo Gracias.